Venga, aquí con la Jimin, eh. Vámonos. Tienes sonido. Tienes sonido. Si tenemos un Disney oficial, sabes que... ¡Suscribe! ¡Suscribe, por favor! ¡Suscribe, por favor! ¿Qué pasa? Soy Kitaretsu. ¿Por qué no...? ¿Por qué no jugamos a la Nintendo DS, Kitaretsu? Podemos jugar al Tetris, tú y yo, juntos. ¿Vale? Sí, claro. ¡Con tu puta madre! ¡Con tu puta madre! ¡Mariano! ¿Tú no habrás bebido, no? ¿Hendrix? ¿Un poco de Hendrix que me habrá bueno? No, no, yo... Yo estoy aquí siguiendo las... Bueno, que yo me voy a dormir que mañana madrugo. Con el hashtag en la manta. DRAIMONOFICIALDISNEYCHANNEL ¡Suscribe! Pues eso, pues eso... Kitaretsu, que estoy aquí mirando las... La libreta del Dr. Pullastre. ¡Las libretas del Dr. Pollo! ¡Oye, oye, Novita! Tengo que ir esta tarde a... ¿A dónde? ¿A dónde vas? Tengo que ir a coger unas manzanas en el bosque para mi... mi tesis doctorado. Espero que no vaya porque voy a montar un aparto. ¡Opuede! Es el traedo otra vez. Open, voy a poner la libreta aquí porque aquí está bien. Bien, bien, Pich Pich! Descansa en paz. Bueno, me voy ¡Uy, el trabelo! ¡Sí! Aquí, a ver, la jet Tú, 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 ¿qué pasa? You are already dead Oye, trabelo, soy el trabelo Trabelo mágico ¡Hala, qué haces tú aquí conmigo! Pues, ah no, tú eres el trabelo Ah, vale ¿Pero me quieres o no? Es que me han enviado una nota muy curiosa ¿Pero me quieres a mí o quieres a Jayan? Yo ya no sé lo que pensar Love is in the air ¿Pero eso es que hicimos ya? ¿Qué está pasando, Fast Forward? ¡No, no, qué pasa! ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué siempre tienes que ruir a tanto, Jayan? Hospital de Senkaku Oye, oye, Misuno Que hay un tío que te llama ¡Pues soy un trabelo! ¿Qué? ¡Dile que soy un trabelo! ¿Qué, no te acuerdas que pasamos por esta fase juntos? ¡Díselo! ¡Díselo por favor! Con el tanuki aquí detrás ¡Díselo TV! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Hala, la verdad que estamos naturales! ¿Tendrías que haber un paracetamol o un pentacemin? ¡Hala, la verdad que se me ha olvidado! ¡Que se me ha olvidado! Traer las zapatillas Pero bueno, mis calcetines huelen mal Así que voy descalzo, así que Voy a abrir la ventana que hace un poco de peste Huele un poco mal Hace días que no me ducho, estoy muy nervioso Joder, Giant, Giant, que peste echas Es que, tío, desde que la conocí Joder, Giant, la batería Desde que la conocí, nada, ha sido lo mismo Por las noches sueño con ella Sueño que volamos No, que tendríamos que chutarlo, eh Es perro asqueroso Pues sí, pues vamos con una alfombra mágica Volando sobre Agraba Es un micónito Pues no, no me gusta Agraba El aladino nuevo, es asqueroso ¿Por qué tienes esos prejuicios, Doraemon? Porque me dan asco los moros Eso es muy jodido Sí, sí, soy racista, racista y voto a Trump Esas cosas no deberías decirlas Porque es políticamente incorrecto Es verdad, es verdad Te pido perdón, Giant, te pido perdón Eh, no pasa nada, tranquilo Si a mí me da igual Si yo soy un tonto Te voy a dar un abrazo Claro, claro, sí Te voy a comer la polla Venga, vete para abajo Qué bonito como me ha gustado Los filófilos felices, joder Bueno, me pregunto si me comerán los huevos a mí también Porque, coño, estoy aquí Soy una inspiradora y Oye, toma, aquí tienes el vale de descuento Gracias, sí Aquí en el Casamedger Gracias Me ahorro un euro de los puerros Oh, no, también te puedes comprar las patatas con pebre Que soy rico Que soy rico Uh, qué bien Podré invitarla a unas patatas con pebre Y sal de... Sí, qué bonito, eh Podrás comerte Que sí, que sí Que ya está Pues me duele el coño Que se acaba Que se acabó el episodio ¡Gracias! Ah, no, también te puedes comprar las patatas con pebre Ah, no, también te puedes comprar las patatas con pebre